Esta es la crónica de una estrella que saltó desde el fondo de un gran volcán, debajo del mar, hacia otra galaxia. Es la crónica de una leyenda que representa lo que late en estas latitudes. Allá arriba, antecedentes brindaron un principiado acabado. ¡Vamos a la cámara! 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 Se escribe antes de que se volviera inmortal todo esto. Desde Cooperstam, desde mi querido Vega Baja, en la isla del encanto, Puerto Rico, hasta Donal, donde Eka y Gadiel todavía hace el sueño. Por eso es una historia que se narra todos los días. Tu mamá y tu papá vivían esta historia cada mañana cuando te llevaban a la escuela para coger después a punto de trabajo. Es la misma historia que escribieron Lola y Agüeibana cuando no se dejaron meter las cabras de los invasores. Esta crónica la escribe Missy Rodríguez en una pizarra de un salón de una escuela de las que no se han vendido. Este es el relato de la raza que sabe lo que fue la noche de noche. Y de la mano de los que vivieron antes, defendemos nuestra playa, nuestra universidad. ¿Por qué es que las leyendas que da periodistas a la cultura no se olviden? Miriam Ploin. Estamos libres de odio, eso sí. Lo que pasa es que esta raza no es pendeja. Esta es la huella de los huelles que salieron del balde. Pero siguen en el barrio contra viento y marea. Y nos vestimos así, como hizo antes Luisa Capetillo y como hacen ahora el Perú. Aquí tenemos las faldas y los pantalones bien puestos. No sé si me entienden. Pero esto va de cora, porque esto es desde ahora. Hace tiempo que somos una constelación de Julias, de Silvias, de Amanda. Hace tiempo que somos una recife, de Wilfredo, de Miguel, de Tito. Somos reyes. Reina. Campeones. Son una leyenda. Todos tenemos una meta, una inspiración, una junta. Y tú la vas a lograr. Gracias. Gracias. Venimos desde abajo. Sin la oro y partiendo el aire bendito. Ahora seguimos a las millas. Esta crónica va escrita por luceros que salen brillar en el Olimpio. Este es el archipiélago leyenda, al que perteneces. Yo soy lo que tú eres. Yo soy lo que tú eres. Es el archipiélago leyenda, de Miguel Rivera, de Nita Nazario. Y seguimos, seguimos. Y atrás de la bomba, la plena, la salsa, reggaetón, todo lo que te dé la gana baila. Baile mate. Keo, Mandy, Rabo, Ganky, René, René. No es el mejor en estos días solo por ser tantón. No puede ser Benito. No puede ser Morigua. A nosotros nos sale natural ser leyenda. Porque al final, no hay orgullo más grande en cada logro que el de decir Yo soy del P-Fucking-R.